Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yoyo Fernández, el Yoyo308 en Twitter. Y bueno, aquí me tenéis en otro vídeo en el que voy a intentar explicar de la mejor manera posible cómo grabar en modo multipista en esta interfaz de audio la Euphoria UMC404HD de Behringer. Bueno, esto es una interfaz de audio que yo tengo hace bastante tiempo y que bueno, le he dado poco uso y poco a poco le voy dando un poquito más de uso. No es muy difícil de entender y bueno, da buenos resultados, es una buena interfaz de audio en lo referente a calidad-precio, prestaciones-precio. La principal ventaja que yo le veo a esta interfaz de audio, a la Behringer Euphoria UMC404HD es que es multitrack, multipista. Puede grabar con un software de grabación que lo permita cada entrada de línea la 1, la 2, la 3 y la 4 en pistas separadas, en pistas independientes. Entonces, es lo que voy a intentar explicar en este vídeo. Como veis, en la entrada número 1 tengo la entrada de micrófono que va aquí, hacia mi micrófono. En la entrada número 2 he conectado el iPad con un cable de mini jack 3.5 a lo que tengo ahora mismo aquí que es un cable mini jack con salidas a dos cables jack mono de 6.3. He conectado concretamente el rojo que sería el canal derecho. En la entrada número 2 de la Behringer tengo conectado un iPhone y en la entrada de línea número 3, perdón, en la entrada de línea número 1 el micrófono, en la entrada de línea número 2 el iPad, en la entrada de línea número 3 un iPhone y en la entrada de línea número 4 tengo un móvil, un Xiaomi. Pese a que el recorrido de los cables. Ahora vamos a darle a reproducir. Tengo aquí a tres compañeros, al amigo Eduardo Collado con su podcast Eduardo Collado, al amigo Juan Febles con su podcast Linus y al amigo Paco Estrada con su podcast Compilando. Aquí veis que bueno, está conectado con el mini jack, aquí ambos el Xiaomi y el iPhone necesitan adaptadores, mini jack 3.5 y cada cosa está conectada a una entrada de línea. Bueno, aquí sería el micrófono mío, ok, la entrada número 1. Entrada número 2 sería, que he dicho al amigo Paco Estrada, que viene desde el iPad, vamos a darle volumen a Paco Estrada en la entrada número 2. A ver si hablo, que Paco Estrada está con la sintonía hermosísima. Desde Compilando Podcast, que os recomiendo, es un podcast de GenioLinus y software libre, así que os recomiendo. Bueno, esto tenéis que graduar, como son entradas de línea, tenéis que graduar el volumen de cada dispositivo para que con la ganancia de aquí, aquí la podéis cambiar de entrada de línea, entrada de instrumento, yo lo tengo puesto en entrada de instrumento y con el pad, por si se escucha muy fuerte, pues le dais al pad para que atinúe, ¿no? Yo lo que tengo, pueden ser cuatro micrófonos, cuatro micrófonos si vais a grabar un podcast con cuatro participantes, ¿ok? Pues cuatro micrófonos, yo para hacer este pequeño tutorial, lo único que tengo son móviles, es lo que he puesto, ¿no? Vamos, entrada número 2 a Paco Estrada. Grandísimo, bueno. En la entrada número 3, que tenía puesto a Eduardo Collado. Otro gran compañero de Killer Radio, también hace su podcast, Eduardo Collado, todo con el tema de redes, etcétera, ¿no? 9 bits, ¿vale? Y la cabecera. Y bueno, en la entrada de línea número 4, que bien puede ir también un micrófono, puede ir un aparato que reproduzca sonido, pues ahí tenemos al amigo Juan Fables con su podcast Linux. En estos momentos hay grandes héroes desde la panadería... Aquí tenéis a podcast Linux. Bueno, actualmente, pues otro podcast de Linux, prácticamente de referencia junto a Paco Estrada compilando, a Eduardo, a Ugeek, a Tareao. Podcast de referencia en el mundo de Genio Linux y Software Libre, ¿no? Yo he tenido también algunas colaboraciones. Pues veis que cada uno, micrófono y tres entradas, en este caso tres teléfonos, puedo manejarlo de manera independiente porque es multitrack, no multipista. Ahora ya simplemente me pasaría al escritorio, estoy en Ubuntu, Ubuntu 20.04 Focal Fosa, y os mostraría en Audacity, porque también se puede hacer en Ardur, que es más complicado, es más intuitivo prácticamente, pero os voy a mostrar cómo en Audacity, que es simplemente dos o tres clics, se puede grabar de manera independiente cuatro entradas de línea para luego tratarlas de manera distinta. Imaginaros que vais a grabar un podcast con cuatro micrófonos, estáis en la mesa, los cuatro presentes, de cuerpo presente, y bueno, pues queréis grabar de manera independiente cada pista porque luego a uno le tengas que poner un poquito más de ecualización, a otro subir los grabas, subir los agudos, a cada pista, ¿no? Antes de presentar el producto final, podéis editar de manera independiente cada pista. Y eso es lo que vamos a hacer gracias a la Euphoria UMC 404 HD de Behringer, que cuando yo me la compré me costó 99 euros, y no sé, hoy en día estará por ciento y algo. En Amazon está más cara, en el portal Toman está a 115 por ahí, pero bueno, esta Behringer nos da la posibilidad de multitrack de las cuatro entradas de línea por un precio asequible, cuando por ejemplo su equivalencia en otras marcas como, no sé, se me ocurre Focusrite, sería más de 200, más de 300 euros para conseguir una multitrack, una multipista. Así que venga, acompañadme hacia Ubuntu, y desde Audacity os voy a enseñar cómo grabar desde Audacity multitrack, multipista, estas cuatro entradas de línea de la Behringer, usando Jack como servidor de audio y con apenas tres, cuatro pasos. Nos vemos en Ubuntu. Y aquí me tenéis ya en Ubuntu. Bueno, como enseñé antes, ya sabéis, tengo la Euphoria 404 HD de Behringer, cuatro entradas de línea, opción a multitrack, multipista, puede grabar de manera independiente, las cuatro entradas de línea, cada una en una pista de manera independiente. Bueno, me tenéis aquí en Ubuntu. Y bueno, antes, los pasos, perdón, previos antes de grabar en Ubuntu, ya sabéis, yo uso Jack, el sistema de, el servidor de audio Jack, el cual pues para configurar manejo con la aplicación Cadence. Y aquí, como veis, pues bueno, tengo Jack iniciado, y en Configure entramos y mi Behringer Euphoria, la 404 HD, está correctamente seleccionada en entrada y en salida. Como veis, en canales de entrada y canales de salida, tengo puesto cuatro y cuatro, porque si no, no funcionaría. Es decir, tiene cuatro entradas de línea, y entonces hay que poner cuatro, el número cuatro en el número de entradas, el número de canales, cuatro en salida y cuatro en entrada. Además, lo dejamos tal y como está. Visto esto, luego, esto a esa parte, tengo puesto en Carla que este System sería la entrada de línea, donde pone uno, dos, tres y cuatro, serían las cuatro entradas de línea de la Behringer. Esto es para que el Simple Screen Recorder, el grabador de pantalla, me recoja los sonidos de las cuatro entradas de línea, simplemente para el tutorial. Esto no significa nada, ¿no? Simplemente pues para el tutorial que lo veáis, ¿no? Creo que he acertado, vamos a ver, porque aquí me he liado, me he enloquecido, ¿no? Echando cables para acá, para la derecha, para Simple Screen Recorder, a ver si lo he hecho de manera correcta, ¿no? Aquí tenéis el grabador de pantalla, Simple Screen Recorder, que es el que uso normalmente para grabar mis tutoriales y para grabar mi video review para YouTube, ¿no? Bueno, abrimos, abrimos Audacity. Ya os dije que iba a hacer el tutorial con Audacity, luego en otra ocasión podría hacerlo con Ardur, hoy voy a hacerlo con Audacity, y bueno, nos tenemos que ir en Editar, Preferencias, y aquí, bueno, veis que tengo como servidor de audio Jack, ¿ok? El dispositivo por defecto está en System, el de sistema, al tener seleccionado Jack en el sistema, como bien veis por aquí, por ejemplo, las preferencias de audio en la configuración de Genome, salida Jack y entrada Jack, estáis viendo como sube la barrita, ¿no? El vúmetro en color rojo. Entonces, al poner aquí en Audacity Existe, me tomaría automáticamente el que tenga configurado en el sistema, que en este caso es Jack, ¿no? Y aquí voy a poner en canales, pues pondría, en canales pondría 4, ¿ok? Muy importante, seleccionar 4 canales, porque la intención nuestra es de grabar 4 pistas, es decir, cada entrada de línea de la Euphoria 404 HD de Behringer, cada entrada de líneas es una pista distinta. Entonces tenemos la opción de 1 mono, 2 estéreo, 3 y 4. Reconoce Audacity 4 porque le tengo configurado en Jack en caden, como habéis visto antes, 4. Ok, lo ponemos en 4, muy importante, y no hay que hacer nada más. System, en reproducción, arriba el servidor de sonido Jack, en reproducción y grabación System, y en canales, importantísimo, 4. 4 canales. Le damos a aceptar, ¿ok? Aceptamos, y ahora aquí, en frecuencia, Jack trabaja en 48.000, lo vamos a poner en 48.000. 48.000 Hz. Y bueno, ahora simplemente nos quedaría, nos quedaría darle al botón rojo de grabar, va a grabar en una pista estéreo, pero en canales separados, mi voz, la línea del micrófono, y lo que tenga conectado a la entrada de línea número 2, y luego creará dos pistas, 3 y 4, para las entradas de línea 3 y 4 de la Euphoria UMC 404 HD. Como luego, la primera pista que va a grabar en estéreo, en canales distintos, izquierda y derecha, a mí en un canal, y al otro dispositivo en otro canal, se puede simplemente deducir y separar pista a mono, estéreo a mono, y ya está. ¿Ok? Vamos a darle a grabar. ¿Ok? Ya estoy grabando, vamos a agrandar un poquito por aquí, vamos a agrandar un poquito por aquí, que veamos. Ok, ok. Ok, dos, bueno, vamos a Audacity también a agrandar un poquito, y vamos a pillar un poquito de aquí también. Ok. Lo que os decía, aquí arriba ha creado una pista estéreo, pero con canales separados, simplemente si veis, a mí me está grabando en el izquierdo, veis arriba el búmetro, a mí en el izquierdo. Abajo todavía tengo los aparatos desenchufados, es decir, desconectados, sin emitir audio, y no está ahí nada. En la misma pista, en el canal derecho no hay nada, en el tercero no hay nada, y en el cuarto. Ahora voy a darle a la entrada de línea número 2 de la Behringer, voy a darle volumen para que entre el amigo Paco Estrada. Este año ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo no solamente por lo que es la aplicación. Aquí veis como el amigo ha tareao, está hablando abajo en el canal derecho, le vuelvo a dar nuevamente voz. En torno al navegador, y creo sinceramente que está haciendo un trabajo espectacular. Bueno, veis al amigo Lorenzo Atraigao en el canal derecho de la primera pista, ¿ok? Ahora vamos a darle, voy a subirle la ganancia a la entrada de pista número 3, que está el amigo Eduardo Collado. Y veis que el amigo Eduardo Collado está aquí en mono en una sola pista, ¿ok? Aquí, debajo de la estéreo, está aquí arriba, raqueta de ganancia. Y ahora vamos a darle ganancia al amigo Juan Fables Poscalino, que está en lo que sería en la tercera pista de Audacity, pero la entrada de línea número 4 de la Euphoria Beringuer VMC 404 HD. Que tiene a ser eso, pero que el internet de hoy no lo podemos entender sin software libre. Y si ahora mismo estamos retransmitiendo... Ahí tenéis abajo, ahí tenéis abajo perfectamente a Juan Fables, como está en una pista mono. Juan, es decir, en la pista número 3 de Audacity, en la número 2 de Eduardo Collado, están en mono. Y yo, mi micrófono con el que estoy hablando ahora mismo y Paco Estrada, estábamos en una pista estéreo, pero en canales separados. Si yo ahora ya simplemente pauso aquí la grabación... Ok, ya he pausado. Vamos a achicar un poquito aquí nuevamente, a ver si vosotros vais a escuchar para la prueba, ¿no? Vamos a achicar que veamos, que veamos, achicar un poquito dónde estamos todos. Y bueno, aquí veis más o menos el mapa de Audacity. Una pista estéreo, canal izquierdo estoy yo, mi micrófono, canal derecho está Paco Estrada, una pista en mono por debajo, que está Eduardo Collado, y una pista en mono, que está por debajo Juan Fables, uno, dos, y la dos de la primera pista estéreo, tres y cuatro. Ahora simplemente tendríamos que hacer así, picamos aquí, y dividir pista estéreo a mono. Creo que sería, ¿no? Vamos a ver. Dividir pista estéreo, sí. Dividir pista estéreo a mono. Y ya nos habría separado a mí y a... Ah, ok. La veis ya separadas. Ya veis separado, ya la primera pista estéreo, que estoy yo con el micrófono, y donde está abajo Paco Estrada, la ha separado en dos pistas mono. Una, dos, tres, y cuatro. ¿Ok? Ahora vamos a reproducir nuevamente. Vamos a parar ya. Vamos a parar desde los móviles. Vamos a parar la reproducción. Y vamos a reproducir lo que tenemos en Adocity, a ver si conseguís escucharlo. Si yo he configurado antes, he configurado antes bien Carla, para que simplemente recoja todos los sonidos. He parado la reproducción. Vamos a ver por aquí. Hola, hola. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si reproduce. Vamos a explicar un poquito para que veamos todo, mente completo aquí. Vamos a agarrar aquí. Ok. Bueno, vamos a reproducir. Aquí estaría yo primero. Ahí nada. En la misma pista, en el canal derecho, no hay nada. Ok. ¿Veis que reproduce? No sé si lo recoge Simplexin Recorder. Vamos a ponerlo aquí un momentito. Sin emitir audio, y no está ahí nada. En la misma pista, en el canal derecho, no hay nada. En el tercero, no hay nada. Yo creo que sí. Ahora aquí, donde entra Eduardo Collado, segunda pista, que antes hemos separado de estéreo dos pistas mono. Durante este año ha hecho un gran trabajo. Un gran trabajo, no solamente... Bueno, esto sería compilando podcast, el amigo Paco Estrada, que está en este momento hablando Lorenzo Carbonell de Atari. Este año ha hecho un gran trabajo. Un gran trabajo, no solamente... A ver si lo está recogiendo un momentito, déjame ver si lo está recogiendo el grabador de pantalla para ver si vosotros lo estáis escuchando. Estrada. Durante este año ha hecho un gran trabajo. Un gran trabajo. Creo que sí. Bueno, y ahora aquí tendríamos la tercera pista, tercera entrada de línea de la euforia, que estaría el amigo Eduardo Collado. Recibió un segmento que no esperaba y que no debería de haberle llegado. Vale. Y aquí tenemos abajo a Juan Fables con Pascal Lino. ¿Está correcto? Que tiene a ser eso, pero que el internet de hoy no lo podemos entender. Ok, todo correcto, ¿no? Cuatro pistas. La primera que recoge Audacity, uno y la primera pista es estéreo, pero en canales separados. Es decir, y mi micrófono en el canal izquierdo, la otra entrada de línea en este caso que he puesto yo a la entrada del iPad con el amigo Paco Estrada en el derecho. Luego se separan simplemente de estéreo a dos pistas mono. Luego tendríamos la tercera entrada de línea de pista mono con Eduardo Collado y la cuarta entrada de línea de la Berenguer otra pista mono con el amigo Pascal Lino. Ya podemos tratarla de manera independiente. Están todas perfectamente situadas en la línea de tiempo. Imaginaros que en vez de ser reproductores reproduciendo ya podcast son cuatro micrófonos, cuatro personas hablando, ¿no? Tendrías, tendríais esto así, ¿no? O una persona hablando y un reproductor de música de fondo para meter música de fondo a tu podcast en el que vas controlando el volumen desde la perilla de ganancia y nada más. Así de simple, así de sencillo, se graba multipista con la Berenguer UFORIA UMC 404 HD y bueno, en Linux, en este caso, en Ubuntu, en Linux, usando el servidor de audio Jack y usando el archiconocidísimo editor de audio en el software libre Audacity. Nada más, espero que os haya servido esto. Es una buena inversión la Berenguer UFORIA 404 HD por un precio módico, tenemos una multitrack, una multipista que da la suficiente calidad para hacer cualquier tipo de proyecto, ya sea amateur, ya sea profesional y bueno, es una buena opción a tener en cuenta en Linux porque funciona directamente enchufar y funcionar sin ningún tipo de driver, sin ningún tipo de configuración externa en lo que se refiere al sistema, simplemente enchufar y nada más. Pues venga, espero que esto os haya servido. Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter, si te ha servido el vídeo, compártelo, suscríbete a mi canal, activa la campanita, todas estas cosas que se dicen, cualquier cosa la dejáis en los comentarios del vídeo y nada más, nos estaríamos viendo en un próximo vídeo y ya sabéis, revisar siempre la cajita de inscripción del vídeo YouTube porque siempre suelo dejar información extra. Venga, nos vemos, chao.